¿Qué dices, cuñado? Ay, vamos a ir echarnos unas birritas hoy con sus amigas. ¿Para dónde va usted? Ay, mi amorcito, las ha traído esto. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Para dónde va usted? ¿Con qué permiso va usted? Mire, está mi una birrita con los amigos. ¿Y quién le dio permiso a usted si usted lo manda a la mujer? Espera un poquito, ¿me vas a salir entonces, mi amor? No, vea, está muy bien. Busca la casa, más bien, ya. Me puse en unas arranqueras aquí, no vas a salir. No.